Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Uraka Ramba, Uraka Ganza Uraka Ramba, Uraka Ganza Uraka Ramba, Uraka Ganza Uraka Ramba, Uraka Ganza Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Uraka Ramba, Uraka Ganza Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Inga Viranoya Democrazía Ura karamba, ura kaganza Ura karamba, ura kaganza Ingabirano ya democrací Ingabir victual Ingabirano yo coro herané Ingabir victual Ingabirano yo guiyunje Ingabir victual Ura karamba, ura kaganza 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 Ingabirano ya democrací Ingabir victual Ingabirano yo coro herané Ingabir victual Ingabirano yo guiyunje Ingabir victual Ura karamba, ura kaganza Ura karamba, ura kaganza Ura karamba, ura kaganza Ingabir victual Ura karamba, ura karamba, ura karamba, ura karamba, ura karamba